A él le gustaban los hombres y él decía lo que se ve no se pregunta. Dice que lo que se ve no se pregunta. Eso, él solo mantuvo él oculto. Dos hermanos de mi padre también eran igual. Fue parte de su mamá. Ella también no lo aceptaba primero. No lo aceptaba a mi abuelo, porque esos son los rojas, los machistas. No había el estatuto. Gloria Rojas es la prima de Juan Gabriel con quien vivió un tiempo de su vida cuando eran muy pequeños. No es un secreto que el cantante viene de una familia humilde, pues su mamá Virginia quedó viuda cuando él era muy pequeño. Y fue por eso que se dedicaron a vender sopes y gorditas para sacar a sus casi 10 hijos adelante. Bienvenidos, yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy tengo una gran invitada. Ustedes saben que yo lo hago con todo corazón, con muchísimo respeto. Y llego hasta el punto de la información en cuestión del tema de Juan Gabriel. Me encuentro con Gloria Rojas, porque es de la familia Rojas, que trae sangre y además es prima de Juan Gabriel. Que desde muy pequeños han estado de cerca. Muchísimas gracias, Gloria, por ahorita esta entrevista. ¿Cómo es que ustedes, desde a qué edad, se conocieron o cómo fue ese encuentro con Juan Gabriel y Gloria? Pues fue muy poco tiempo. Yo tendría unos seis, ¿no? Como cinco años. El día tenía seis años, porque me lleva año y medio. Yo me crié con mis abuelitos. Y en Apaxingán fue donde yo conocí por primera vez a mi tía Victoria. La tía Victoria, estamos hablando de la mamá de Alberto. De Alberto. Yo no sé por qué no había mucha comunidad con los Aguilera o los Valadez, no sé. Porque mi tía era Valadez Rojas. Ella perdió, era después Valadez de Aguilera. Por eso Alberto es Aguilera Valadez. Entonces el Rojas ya el día no lo tiene, pero pues tiene la sangre. La familia se fue de Michoacán para migrar a Ciudad Juárez, en donde se dice que su mamá lo abandonó en un internado a los cinco años, ya que no podía hacerse cargo de él. Y entonces llegaron allí y yo oí que le dijo que ya se iba a Michoacán para Ciudad Juárez. Ya desde entonces se fueron para allá y fue cuando vino el internado, que pues mi tía tuvo la necesidad de hacerlo. Porque pues no, no sabía dónde dejarlo en un internado. Pues qué fue, que ahí le dieron escuela y tenía todo. Ella para poder trabajar tenía que tenerlo en un lugar. Entonces como ella trabajaba, si no me equivoco, ella limpiaba casas. Así es, pues la casa que ahora le compró, que después le compró Alberto, ahí es donde ella llegó a trabajar por primera vez. Esa casa muy grande, muy bonita, es donde trabajó su mamá. Y creo que una vez él le prometió que algún día le compraría esa casa. Así es, también se la compró. Lo del internado que ahorita platicábamos, nosotros los que somos aficionados de Juan Gabriel, pues hemos visto películas, hemos visto series, hemos leído sus biografías. Y pues en realidad explican esa separación que hay entre su madre y él. Y que realmente dicen, es un momento muy fuerte para él en su vida. Porque muchas de las personas lo toman como un abandono de su mamá. Así es. Yo creo que él ya grande ha de haber comprendido, por eso fue el amor a su mamá. Porque comprendió que era mucha la necesidad de ella de poder trabajar para poder tener para darles lo interno. Y fue cuando ella hizo su vida más tranquila, la tía trabajando. Porque ella estaba trabajando y necesitaba tenerlo en un lugar seguro. Sí, que era muy inquieto. A los 13 años de edad, Juan Gabriel se escapó con la idea de hacerse músico. Y aprendió a ganarse la vida en las calles vendiendo burritos, pan artesanal y tocando la guitarra. Y después se regresó Alberto a Ciudad Juárez. Sí, se fue de nuevo cuando estuvo perdido. No perdido, sino no quiso llegar a la familia. Tendría 14 años o 15 años. Cuando se sale del internado. Ah, sí, se brincó, se salió y anduvo vendiendo y todo. Ahora que de vendiendo, lo que yo sé es que llegó a vender burritos. Sí, y hacía artesanía para poder también ayudar. Artesanía, yo no sabía eso. Tenía donde hacer cositas para vender. En el internado, él estudió música. Este maestro que le enseñó a usar instrumentos le dio poder para él escaparse del internado. Pero, ¿cómo era él? Porque en realidad, el hecho de estar en un internado, que haya sido a lo mejor el único hijo que su mamá decidió dejarlo ahí por su bienestar. ¿Por qué razón? ¿Cómo era Alberto? Este Alberto era muy... nunca se juntaba, siempre trataba de estar separado, se escondía. Siempre andaba sentado. Era muy serio, él muy seco. Perdí su... Contacto. Yo por el mío y él por el suyo. Y hasta después que tenía yo mis 17 años, más o menos, fue cuando yo vi las noticias que él con Raúl Velasco. Juan Gabriel, un chaval que con menos de un año de profesión, menos de 21 años de edad, ha traspasado ya las fronteras con éxito con su primera canción, No Tengo Dinero. La familia en ese momento no sabía que Juan Gabriel tenía mucho éxito y la familia nunca sabía que ese personaje que era Juan Gabriel era Alberto. Era Alberto. Sí, porque se cambió dos veces nombre. El otro era Adán Luna, cuando estaba en Ciudad Juárez, cuando quería entrar al segundo, allí al centro nocturno. Después, Juan Raúl Velas, cuando lo vi, sí fui, cuando yo le dije a mi tía, oiga tía, le digo, ese qué emo que es Juan Gabriel, le digo, ese no es Juan Gabriel, le digo, es Alberto. Y dijo, mi tía, me acuerdo, reviene, mi tía que dice, ay hija, dice, creo que sí, ese, ¿y qué anda haciendo allí? Así le dijo, sí, me dijo, ¿y qué anda haciendo allí? Le digo, pues mírelo. ¿Qué opinaba su mamá ya cuando lo vio en éxito? No, pues ella lloraba, ya no de tristeza, sino de gusto. Y cuando ella murió, él no la vio, porque mi tía se vino de Acapulco, cuando ella se sentía enferma, se fue otra vez a Paracuaro. Estuvo enferma, Alberto andaba de gira, cuando llegó ahí le dijeron que mi tía se había regresado y cuando se regresó él a Paracuaro, mi tía estaba atendida. Por eso le entró esa depresión, ese sentimiento a él. Después del distanciamiento, Juan Gabriel hizo todo lo posible para ganarse el cariño de su madre. Incluso se dice que era rechazado por ella y toda su familia al ser un hombre amanerado. Ella también no lo aceptaba primero porque, pues yo veía que se quejaba, ella diciendo que por qué Dios la había castigado, así decía. Y en aquellos tiempos se vivía otra época, el hecho de que le habían hecho entrevistas a Alberto y de que si a él le gustaban los hombres y él decía lo que se ve no se pregunta. Pero la familia en aquella época, ¿cómo reaccionaba ante esto? Muy mal. Y pues acá la familia lo aceptó, el que no lo aceptaba era mi abuelo, porque esos son los rojos, los machistas. Los rojos eran de trabajar como hombre, decía, ¿no? Entonces, pues Alberto... Trabajó rudos. Alberto no era de campo. Aunque él siempre estuvo al pendiente de todos, ya que decidió mantener ocultos a sus familiares para protegerlos. ¿Por qué negaba a su familia? Yo pienso que por lo mismo, porque como él ya empezaba con la fama, pues no quería tener problemas. A todos les dio trabajo casi en Paraguaro. ¿En serio? ¿De qué tiempo de trabajo? Pues porque compró un balneario, hizo un hotel, les dio trabajo a varios sobrinos, Pablo era el encargado, todo estaba enterado ahí. Pero eso, eso lo mantuvo el oculto durante un tiempo. Mucho tiempo para que no lo yo pienso, no sé. Para proteger a su familia. Sí, y ahora a su familia, a sus hijos, pues qué bueno que los cuidó y protegió por algo ha de haber sido. Esa bonita casa en donde él nació, donde él creció, donde estuviste tú, prometo ir pronto. Ándale pues. Lo voy a hacer por ti. Luego me empiezas. Y quiero vivir esa experiencia y compartírsela a toda la gente, porque yo voy a dar hasta donde sea por conocer toda la historia del equipo de Juan. Sí, y estate tranquila, porque él ya está con Diosito. Así es, pues eso es para la gente que también está muy, muy al tanto. Algo que quieras decirle al público. Pues nada, nada más que pedir bendiciones de edad para todos. La familia Rojas, donde quiera que estén, si es que llegan a ver este bonito video. ¿Verdad? Y ojalá nos volvamos a juntar otra vez. Yo quisiera tener ese gusto de reunirnos otra vez. Muchísimas gracias a ti. Yo de verdad te aprecio mucho por haberme dado esta entrevista. Sé que es la primera vez que tú hablas, tú no querías hablar. No quería hablar, no quería hablar. Pero mira, yo lo hice por ti y por mi hija que me decí, y tú estabas diciendo, ¿cómo no vamos a hacerlo? Yo, hay cosas, yo y muy poco, es muy poco de qué tengo que decir, pero lo que yo tengo que decir es poco, pero muy sustancioso. Gloria, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Soy su amiga Dulce Gypsy, les mandamos muchísimos besos y los espero en el próximo video. Adiós. Adiós.